¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues ya ha petado todo. Bueno, ya lo sabéis, a partir del lunes 15, aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, los niños a casa. Ahora, 15 días de momento. Bueno, son medidas que se han tomado para paliar e intentar frenar el virus este, el coronas. Pero eso va muy bien y funciona muy bien si estás tú solo. Pero ¿y qué haces con los niños? ¿Cuándo te vas a trabajar? Yo en mi caso, pues ya sé lo que me va a tocar. Dormir poco o nada. Al ir siempre de noche, pues bueno, el crío, claro, no hay problema de quedarse con su papá y con su mamá cuando yo necesito dormir, pero a ver qué hacer cambios, pues como todos. Buscarnos la vida. Las federaciones de todos los deportes han anulado las salidas, las competiciones y demás. Y a eso es a lo que quiero ir, ¿vale? En todo tipo de deportes. El aikido con el chico, los scouts, clases de música, bueno, todo anulado. Hasta ahí todo bien. Han anulado, han aplazado, perdón, el soplado. Ayer, ya sacaron la noticia, el soplado se aplaza. Ya está ahí todo bien. Vale, yo les digo, hay que aplazar las pruebas. No veo. Yo creo que el 23 de mayo, que era el soplado, ya habría pasado todo. No empieza ya el calor y demás. Pero bueno, oye, es una medida que se ha tomado. Me parece estupendo. Lo que ya no me parece bien es el iluminado, porque hay que llamarlo iluminado. El que ha puesto la prueba, porque la mayoría de las pruebas las han aplazado sin fecha. Están aplazadas. Pero, macho, nos han clavado el soplado, los 10.000 del soplado en Cantabria. Para el 5 de diciembre. Cuidado. Ojo. El 5 de diciembre. Chao. Si ya el 23 de mayo, si te sale un día malo, hace un frío de pelotas ahí en Cantabria. Y luego, no hay frío, los ríos que tienes que cuidar. El 5 de diciembre, tío. Sin contar. Porque ya tenías la fecha ya programada, el trabajo, lo demás. Igual te has tenido que ir a pedir tu fiesta. Has pagado religiosamente. ¿Vale? Porque pagar has pagado. Hostia. El 5 de diciembre. A las puertas de la Navidad. Pero, 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 ¿quién va a poder ir? Yo, desde luego, ya lo hablé con Javi. Luego, esta tarde, si salimos, luego volveremos a hablar y tal. Pero, vamos. Sí, yo, yo puedo entender que a lo mejor han puesto esa fecha. No sé, porque se necesitan unos permisos. Que van, los permisos entre Pito y Flota son tres meses. Pero, hostia, estamos en marzo, abril, mayo, junio. No, hostia, a una mala por el tema de vacaciones. Ponla en septiembre. Hostia, el 5 de diciembre. Vamos, yo, por mucho que me duela y me fastidie, yo el 5 de diciembre no me voy al soplado. O sea, solo tengo, vamos, lo que no va a hacer es morir de una hipotermia allí. Que sí, que a lo mejor te sale un día de sol, pero aún así. Ahora subí al negreo. ¿Sabes? Muchas veces está aquí en el nevado. ¿Cómo vas a ir en diciembre? ¿Y ahora qué? Porque ayer sí que en Instagram yo les hice un par de preguntas. Si iba a ser esa fecha definitiva, porque ya lo ponían como el 5 de diciembre, el soplado. Pero, y les pregunté si no se podía ir, si devolvían el dinero. O si aún así mandarían las bolsas de corredor al domicilio de cada uno. De momento no han contestado. Pero me parece una auténtica salvajada. Llevo un cabreo con el tema este y eso que es el soplado para mí es importante. Por ejemplo, se ha suspendido la Titan, la Titan Desert también, que a Forge y a Mario les ha tocado lleno. Se ha suspendido este fin de semana la Volcat. Que iba Fernando. O sea, pero todas estas a 15 días vista, yo entiendo que se pueda cortar y demás. Por ejemplo, Monegros, ayer lanzó un comunicado, muy felices que ellos iban a esperar que dijeran las autoridades. Pero de momento la prueba seguía en pie. Es el 19 de abril y las autoridades más claras no te lo han podido decir. ¿Sabes? Pero yo, personalmente, al problema mío es el soplado. Vale, esperemos que el 20 de junio no toquen la quebrantahuesos. Pero ya no me espero nada. Claro, pero vamos, no lo sé lo que pasará al final con el soplado. Pero vamos, si es el 5 de diciembre, ya o ya hablando con Javi telefónicamente, que lo tenemos muy claro. Pero, aparte, yo por mi trabajo en diciembre, olvídate de fiestas y de historias. Por eso, las obligaciones vienen y todo viene como viene. Y con el peque en casa y demás, pues, es lo que hay. Es lo que hay. Nos adaptaremos e intentaremos frenar todo esto. Ayer, se acabó en casa el papel higiénico. Tres mercadonas en todos, agotadas al final en el Eroski. Y por suerte, madre, lo que tampoco tendría que cundir es la histeria, ¿eh? Todos los extremos son malos. Más que la acción de cara al 20 de junio. Me ha preparado la quebrantahuesos. Menos estrés, ¿sabes? De momento, de momento, porque no sería el Cali que tomará esto. Ya, igual suspenden todas ya. No se puede reír una. Ayer me dice Fernando, han suspendido la Volcat. Y le dije, ¡te jodes! ¡Pam! El soplado. Bueno, ¿qué te parece, tío? Yo no estoy pensando que el coronavirus, ¿eh? Si tiene... No. A ver, me parece que somos gilipollas. O sea, ya no nos... A mí ya no me pillan más. Eso de inscribirse con cinco meses de antelación. Son monegros, quebrantahuesos, la Volcat, los soplados... No, yo no lo hago más. O sea, ya vale. Habría que plantarse. O sea, porque vamos todos como borregos. Exactamente. 10.000 personas en la quebrantahuesos. 10.000 personas en la orbea monegros. 8.000 en el soplado. No, no, venga, hombre. Que somos imbéciles. El pagar cinco meses de antelación. Exacto. A ver, ¿en qué sitio haces eso? ¿En qué sitio, 6 meses antes o 7 de realizar la prueba, has cobrado todo el dinero ya? A ver, a ver, ¿dónde? Ahora el soplado. Ahora, ¿qué pasa con el soplado? El 25 de diciembre, ¿no? Ah, yo pensaba que en Navidad tenías que tener el soplado. Pero tú flipa ahora el 5 de diciembre, que ya has hecho planes. No, el 5 de diciembre, que es lo que os he comentado antes. El 5 de diciembre. ¿Qué les has dicho? Bueno, bueno, ahí. En lumbreras. ¿Qué dijo el 5 de diciembre? Tela, ¿eh? Tela de máster. De máster. Pero de máster 20. O de máster del universo es esto. El 5 de diciembre, tú. Pero bueno, independientemente de eso. Ahora no puedes ir. ¿Y qué va a pasar con los 40 pagos? Hombre, que se supone que te lo deberían de devolver. Bueno, te lo deberían de devolver. Cuidado. Estuve mirando lo de la Volcar. Y si me quitaba ahora, si decía ahora que no la quería hacer yo, por mi... Me devolvían un 20%. O sea, faltaba un mes y pico para la Volcá de Igualada. La de Igualada, la que estaba... Bueno. Y que si no voy, me devuelven un 20. Un 20%, ¿eh? Por ciento. Es que es un... Eso en mi trabajo tiene nombre. Robo. No lo voy... Sí. O sea, increíble. Yo no lo hago más. O sea, el año pasado ya perdí. Y dije, este año iré solo a las que tengan fiesta. Pero es que ahora, con esto ya... Es que ya he escarmentado. O sea, yo no voy a hacer que la gente ganara mi costa. Y ya estoy cansado. Cansado. Yo no voy a hacer una más que haya que pagar con 100 meses de vista. A tomar por culo. Y perdona por las palabrotas, pero llevo un cabreo. Llevo un cabreo. Hay que volver a las carreras de barrio. Las de los pueblos. Las que te inscriben la semana de antes. Y además ahí es donde te tratan bien. Así es. Pero hombre, es que... Hombre, macho. Es que no me digas a mí que yo entiendo que hay que echar los permisos y una fecha con tres meses de antelación. ¿Vale? Pero hombre... Hostia, es que ya de por sí yo pensaba que el soplano lo iban a tocar el 23 de mayo. Pues digo, ya. Y esto ya habrá bajado. ¿Qué habrá bajado? Que esto habrá bajado, ya lo verás. ¿Qué habrá bajado? ¡Ya ve! Junio, julio, agosto, septiembre. De octubre, noviembre. ¡Diciembre, tío! ¡No, es que diciembre! ¡Ahora, macho! No, vamos a ver cuando haya dos metros de nieve. Ahí. Esa es la fecha que puedes poner. ¡Claro! Pero para... No, ese día... La cantidad de gente que... Y luego las anulaciones. De habitaciones, hostales, hoteles... Sí, míralo bien. Igual ahora tiene sitio para... Yo sé. Ya me hicieron una jugada. Ya me hicieron una jugada que igual algún día digo hasta el hotel que era. La jugadita que me hicieron. Bueno. Nada que... En fin, pues eso era. Simplemente comentaroslo porque había que desahogarse. Tú tenías el soplado agafado desde el principio y yo tenía la volcada agafada desde el principio. Y ya está. Y ha habido problemas, problemas y al final, mira, pues entre una cosa y otra... En fin. Que es lo que he dicho antes. Pues mira, mejor, más tranquilos para preparar la cuba, checa. Espérate. De momento, de momento. Espérate. De momento. Bueno. Y ahora ya, pues eso. A jugar con los peques. A jugar con los peques. Trapper. Hola. Oye, pues a mí me han hecho un favor, ¿eh? Lo de... Lo de retrasar las pruebas. Porque ahora para la primavera, verano, voy de trabajo hasta aquí. Y a partir de agosto, septiembre, estaré más tranquilo. Voy a entrenar. O sea, que pienso ganar el soplado del 5 de diciembre. Pues irás tú solo. Ah, ¿ahora? Yo en diciembre no. Pero yo iba a ir contigo. ¿Ahora qué? Me acabas con el diciembre. ¿Yo no puedo ir en diciembre? No puedo, no puedo. Yo no puedo, macho. Yo no puedo. Bueno, pues ahora a comer. Pero si no, tú lo has ganado. Sí, va a 6 kilómetros. Ya he ido a 6 kilómetros. Ya he ido a 6 kilómetros y además has estado en el bar y te has comido un torreno. Eso es mentira. Es verdad que ya te he visto. No. No, está prohibido. Sí. Me puedes multar. Sí. ¿Por qué? Por hacer el mongolo. Que eres un vehículo. No soy un vehículo. Estás en la vía pública. Joder. ¿Mola, mi caso de ti? Sí. Chulo, ¿eh? Parece... No, vas muy abrigado. No. Pero yo estaría asado, tío. Si hace calor. Bueno. Pues medidas contra el corona. Estás. Pues no. Bueno, estoy... ¿ calor de mi? No. Estoy flojo. ¿Está flojo o yo estoy subiendo? Estoy flojo y gordito Hasta aquí el vídeo chapa de hoy Simplemente quería transmitiros Lo que había pasado con el soplado Y lo que estaba pasando con esto del corona y demás Si a vosotros os ha metido chapa imaginaros a mi No me llevo la cabeza Bueno, que a lo que voy Que no Que no sea esto Una alarma Estoy acojonado Simplemente Seguir con la misma responsabilidad que hasta ahora Y hacer las cosas pues Normal con un poquito más de precaución ¿Vale? ¿Federa algo añadir? Hasta otra, nos vemos Pues lo dicho A ser felices y no dejes de pedalear Que si paras Te caes Chao No 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 No